Y me olvido de mi pastiche. ¡Uchulún! Un vasito con agua, imítame. Fiera, fiera. Tú eres maquiavélico a más los poderes. Le vas a tener de chacha ahora. Le vas a tener de chacha. Tú por eso la tratas con cariño, para que te atienda. Mira mi chulún linda. Es que la voy a criar. ¿Sí o no, chulún? No. Yo tomo mis pastillas, mira, ¿ve? Me toca la del corazón. Aquí se ve muy girante. Acá están todas mis pastilleros. Si ya no se da vitamina B, ¿no? Sí, claro. Magnesio como mía. Sí, trato magnesio. Yo la pastilla de la presión, que es la que como tanto niego, ¿dónde sigan? Sí, ya se renegó. Hay, por ejemplo, hay un personaje muy tierno que me da ganas de adoptarlo, que es Uchulún. Por ejemplo, ese es un personaje tierno, una persona linda. Veo su carita y no sé si darle una propina o adoptarlo. Mi chacha. Mi chacha, ¿eh? Chulún. No le digas mi chacha, huevón. ¿Qué comes? Huevo. ¿Y tu sanguchito que te di? Ahí está, pero ese lo voy a completar con huevo. Come, come. Pero si es chicharrón. ¿Come chicharrón con huevo? Es que ya había hecho huevo antes de que me des el pan. ¿Y no puedes dejar el huevo y comerte el pan con chicharrón nomás? O tienes que comerte el huevo porque lo hiciste. ¿Me puedes invitar a un huevito con sal? Ahí está, como que te ayudo a comerte. Ven, me agarra uno.